A lo largo de mi vida, aparte de ser discriminada o que yo misma me he autodiscriminado, es decir, yo me doy cuenta de que hay veces que yo misma me he cortado las alas a mí misma y ha tenido mucho que ver con mi maternidad. El renunciar a un puesto de trabajo que a lo mejor me gustaba porque decía es que no voy a ver a mis hijas, pero creo que esto es algo a lo que nos deberíamos hacer mirar como sociedad porque yo tampoco encuentro razonable que los hombres tengan que renunciar tampoco a sus hijos. Entonces uno de los temas, de los grandes temas, tiene que ver con la jornada. O sea, no puede ser que íbamos para trabajar, tenemos que trabajar para vivir y tenemos que encontrar espacios para realmente también estar en familias. La educación de los niños es fundamental y si queremos la corresponsabilidad no vale solo para nosotras, también vale para ellos. ¿A qué hora termina usted su jornada? Depende, porque yo lo que... ¿Sabes lo que pasa? Que una de las cosas de meterte a política es que desaparecen las rutinas. Pero mi equipo sabe que para mí estar con mis hijas diariamente es fundamental. Entonces tengo que hacer equilibrios muchas veces, no es por la noche, es por la tarde o comiendo con ellas o lo que sea, pero tengo que hacer equilibrios. Pero yo a mis hijas las necesito ver. Es que las necesito para mí incluso. Pero eso es con responsabilidad entre la pareja. Bueno, pero mi marido también lo hace, lo hacemos los dos. No, 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 es un sentir personal. O sea, a mí ya no me preocupa que mis hijas están entendidas, que lo están siempre porque además yo tengo un abuelo, un padre que me ha hecho una mano siempre, que puede. Y ahí sí que voy a decir que mi padre ha hecho una mano porque no es su deber como padre. Pero yo lo necesito como madre, como mujer, como alguien que quiere a sus hijas. Necesito estar con ellas diariamente. Entonces lo que hago es dormir muy poco, porque lo reconozco, dormir muy poco. Me sobrecargo de trabajo, pero a mí eso no me importa. Siempre he tenido capacidad de trabajo. Y mi marido hace exactamente lo mismo. ¿La conciliación de la vida familiar y laboral debe hacerse por ley? La conciliación de la vida laboral hay muchas cosas que sí deben tratarse en la ley. Por supuesto, no queda de otra manera. Bueno, de hecho ya se trata la ley cuando el estatuto de los trabajadores recoge muchas medidas que tienen que ver con la conciliación. Muchas de ellas son muy antiguas, pero que han tenido importantes novedades. Por ejemplo, el permiso de lactancia. Yo vi con mucho gozo, lo voy a decir así, cuando por primera vez se reconoció que los hombres también podían aprovechar el permiso de lactancia, porque pueden dar el vivero perfectamente. Y eso es con responsabilidad. O determinar las reducciones de jornada por guarda legal. Pues se recogen por ley. Ahora lo que tenemos que aprender es que no solo deben ser aprovechados por las mujeres. Y luego te diré, cuando se aprobó la ley de igualdad, y esto ya te lo digo, pues como laboralista, pero principalmente como mujer. Yo en aquel entonces también hice una lectura. Basta ya de que se nos sobreproteja a nosotras y que se presuma que nosotros tenemos que ejercer la paternidad. Yo creo que también le protejan a ellos ejerciendo su paternidad, porque si no, no vamos a ser iguales nunca. Y esto es fundamental que se entienda. Porque si hablamos de igualdad, es hablar de igualdad. Entonces, protejamosles a ellos también. Bien, insisto, que vayamos a la entrevista de trabajo siendo potenciales padres y madres todos. ¿Vale? Que antes de este ascenso, él sea padre igual que yo soy madre. Es fundamental. Y para eso no vale solo sobreproteger a las mujeres. También tenemos que empezar a proteger la paternidad. Dígame la verdad. ¿Cuántas veces ha dicho eso de mi marido me ayuda mucho en casa? Nunca. A ver, es verdad, fíjate, yo tengo la suerte de haber tenido, bueno, nunca, tenía que verlo. Esa frase no la he utilizado. Pero ahora te cuento. Con mis padres yo tuve la suerte de tener una madre trabajadora. Con lo cual yo en mi casa tengo la suerte y no muchas de mis amigas lo podían decir de haber visto bastante igualdad. Y a mi padre cuidándonos exactamente igual que mi madre. Pero es verdad que, sobre todo cuando nacen los hijos, siempre hay negociaciones dentro de la pareja, ¿no? Bueno, ¿tú qué haces? ¿Yo qué hago? No sé qué, no sé cuántos. Pero yo lo veo más desde el punto de vista de negociaciones. Porque mi marido siempre me ha respetado como profesional. Siempre. Siempre me ha respetado como profesional y yo él también. Por tanto, hemos tendido a redistribuir, a distribuirnos bastante las cargas.